Casa Diseño Nahual informó que en el marco de su noveno aniversario llevarán a cabo una serie de actividades divididas en diferentes bloques, los cuales iniciarán el 2 de mayo y finalizarán hasta julio. Los eventos comenzarán con la exposición Sororidad el 2 de mayo a las 6.30 de la tarde, en Luxor Avenue, en donde se reunirán 26 mujeres destacadas en el arte y el diseño, ofreciendo por primera vez la venta de más de 50 piezas artísticas. Por ello, la temática de la exposición gira en torno al florecimiento y el poder creativo femenino, reflejando la conexión y sororidad entre mujeres a través del arte. El 2 de mayo tenemos la Expo de Sororidad, esta expo comienza el 2 de mayo a las 6.30 de la tarde, en Luxor Avenue, y esa es la super noticia que nos encanta compartir con todos, es que además de nuestra galería aquí en el centro, en la Avenida Nader, tenemos ya una pequeña estancia que esperemos que se alargue lo más posible con Luxor Avenue, en esa zona que es tan bonita y que acerca también el arte al turismo, fomentando con esto el turismo cultural. Y posteriormente realizarán en el Hotel Enigmatic el evento 54 Postales de Cancún, que estará disponible hasta el 30 de julio, invitando a los artistas a representar al destino a través de ilustraciones con un enfoque en obras digitales para facilitar la reproducción y venta de las piezas. El marco del aniversario de Cancún, pues lanzamos esta convocatoria de arte que se llama 54 Postales de Cancún. Esa convocatoria es abierta a todo ilustrador y diseñador, se enfoca básicamente a promover la ilustración y cómo los ilustradores y los diseñadores a través de estas postales pueden captar lugares emblemáticos o situaciones emblemáticas que un turista que está aquí, porque siempre estamos como en centros turísticos, como este es el Hotel Enigmatic, pues aquí nos toca estar. Tenemos nuestra ubicación pues ahora en Luxury, entonces queremos que ellos se lleven un pedacito de Cancún en formato mini print, que es el tamaño postal. Por último se destacó la importancia de estas iniciativas para seguir fomentando el arte del sureste de México y la aspiración de superar los niveles de mercado vistos en otras ciudades, pues el objetivo es promover el turismo cultural y la visibilidad de los artistas locales. Con imágenes de Ricardo Vallejo informó para Notivisión Silvia Fernández.